Si tienes las rodillas débiles, probablemente te conviene hacer algo como lo siguiente. Vamos a colocarnos sobre una pared, irnos un poco hacia atrás y flexionar nuestras rodillas. Solamente quisiera que se quedaran en esa posición y poco a poco ponerle más peso a la zona, haciendo que cada vez te recargas menos en la pared. Ahora, esto va a ser paulatino. La primera sesión va a ser solamente aquí. Y luego si te sientes cómodo, tal vez con la mano, etcétera, etcétera. Aproximadamente 30 segundos, un minuto en cada posición. Solo una vez. Dos o tres series como máximo. Ahora, les presento una caminadora. Todos la sabemos utilizar, pero ¿cómo podrías utilizarla tú para que tengas mejor beneficio en tus rodillas? Vamos a primero iniciarla. Y claramente va a empezar con una velocidad muy lenta. Quiero que la pongas en una velocidad en la que puedas tener un paso lento, pero cómodo. Y busques estar lo más estable posible. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Antes de cualquier magia, de cualquier cosa, quiero saber cómo te sientes tú caminando de reversa. ¿Qué haríamos? Nos agarramos y caminamos de esta manera. El verdadero reto es que poco a poco vayamos agarrando el equilibrio y que fortalezcas la pisada antagonista de tus propias piernas. ¿A qué me refiero con esto? Cuando caminamos hacia el frente, algunos músculos se van activando por el patrón de movimiento. Al hacer lo mismo, pero en reversa, lo que pasa es lo inverso. Si acá trabaja un poco más nuestros glúteos, abdomen y femorales, acá también va a haber activación de abdomen, pero también de nuestro tibial, de nuestro cuádricep. Y de ahí, poco a poco, vas a ir teniendo una activación mucho más controlada. Ahora, la mejor manera de progresar en este ejercicio no es subir la velocidad, es aumentar la inclinación. De esa manera, tú como usuario vas a poder sentir una presión adicional sobre tus rodillas, sobre tus cuádriceps y vas a estar tranquilo sobre el funcionamiento. Entonces, esperemos a que suba un poco más la caminadora. Algunas pueden ser más lentas que otras. La que tengas a la alcance, si vas a un gimnasio, si tienes una en casa, etc. Lo importante es que puedas ahí trabajar con ella. Y entonces, hacemos lo que te había mencionado. Caminamos de reversa. Mientras más inclinada esté, tus cuádriceps van a trabajar un poco más y es completamente natural y normal. Hacer esto te va a ayudar a fortalecer esa articulación. Por último, para finalizar, te va a beneficiar el trabajo de los tibiales. ¿Qué es el tibial? Si tenemos acá una pantorrilla, gemelos y solio, aquí tenemos un tibial, que es el músculo que está justo ahí enfrente. La forma más sencilla de hacerlo es colocarte frente a una pared y subir las puntas. Esto ya genera una activación sobre ese músculo. Ahora, ¿qué podemos hacer para que lo puedas hacer con mayor intensidad este ejercicio? Mientras más hacia el frente te vas, más carga representa. Y ya cuando hay un punto en el que digas, si me voy más para allá, me resbalo, intenta hacerlo a una pierna. Vas a ver cómo se vuelve increíblemente más difícil. Y de esta manera, créeme que tus rodillas van a estar más blindadas con tus músculos. Gracias.